En este 2024, la Compañía de Danza Folclor y Catuxplan está celebrando 14 años de arduo trabajo en la escena dancística de Chiapa. Ya hicimos 14 años y ahora en el mes de noviembre lo vamos a celebrar, si Dios nos lo permite, el 30 de noviembre. Nace a raíz del maestro Adoraín Márquez Juárez, que no es continuidad, pero sí hacemos un trabajo en honor a él, porque fue el iniciador del grupo de danza tuxla. Cuando él fallece, entonces tomo yo la basura y para hacer honor a él retomamos el nombre del grupo. En esta compañía tuxleca participan jóvenes de todas las edades, quienes interpretan bailes típicos de Chiapas y de varios estados de la República Mexicana, siendo los bailes locales los que le han abierto las puertas a distintos escenarios. Nosotros manejamos del estado de Chiapas todas las regiones, todas las regiones y de estados pues tenemos montado lo que es San Luis, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Guerrero. Yo creo que el folclor de Chiapas, que es lo que trabajamos más al 100 y que es lo que nos gusta llevar más, porque creo yo que nuestra identidad como chiapaneco yo creo que es algo muy importante como grupo, tenerlo muy 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 vigente con todo nuestro público, ya sea estatal o sea nacional. Tuxlan es una compañera de danza independiente, la cual ha trabajado el folclor chiapaneco y nacional por más de 14 años. La directora de esta agrupación comentó cuál es el reto y a qué se han enfrentado en el medio artístico. Muy difícil, pero creo que con el apoyo de papás, con el apoyo de los chicos, con el apoyo de los directores, creo que salimos adelante. Algunas instituciones pues te dan algún apoyo, pero no como quisiéramos, ¿no? Como ese de darte un buen espacio, de apoyarte con vestuario o de apoyarte con una marina, no lo hay. Entonces nosotros solitos tenemos que trabajar en esa parte y la verdad como independientes agradecemos muchísimo, muchísimo a los papás porque ellos son como pieza fundamental para que sus hijos estén en esto. Hicieron extensa la invitación para unirse a esta agrupación, la cual en el mes de noviembre celebrará su 14 aniversario, por lo que recomendaron a seguirlos en sus redes sociales, donde informan sobre sus presentaciones. Pueden seguir en nuestra página, es Compañía de Danza por Fecha Tuchán en Instagram o en Facebook, también como Erika García Toledo, que es mi amigo de la ciudad, pero también damos información. Estamos en el 5 de mayo, sábado de 4 y media 8 y domingo de 10 a 12, Centro Cultural Caimán Sabinín. Sí, que siempre estén al tanto de nuestra página. La verdad es que subimos muchas cosas importantes dentro de la página y ahí nos pueden seguir y pueden saber, por ejemplo, de nuestras presentaciones, en dónde vamos a estar, qué vamos a hacer y la verdad esperemos que nos veamos en nuestro aniversario número 14. Para Alerta Chiapas, Eric Charromi.